atendiendo en la embajada de Chile en Londres es comunista, se lo dijeron a ella y de hecho dice que le extrañó mucho porque había venezolanos contratados por la embajada de Chile en Londres trabajando para el gobierno de Chile porque finalmente trabajan para el gobierno de Chile esta señora dice que escuchó, esta amiga escuchó una conversación de que se estaba tejiendo un fraude monumental a nivel externo e interno ojo con esto y le preguntaron a ella en forma media brusca si ella era de izquierda o no ella se asustó porque dijo bueno si digo que no soy de izquierda capaz que me maten aquí entonces ella dijo si soy comunista soy de izquierda o soy comunista ah perfecto porque aquí en el embajada trabajamos prácticamente mucha gente comunista y todo el tema están preparando un fraude tremendo dice ella que estaba esperando y llegó un señor que se identificó como operador de la ONU de la ONU y dijo este señor le preguntó a todos si eran todos de izquierda los que estaban ahí ella dijo que sí por de nuevo porque estaba asustada y él dijo el día de la elección a toda la gente que es de izquierda le vamos a pagar 120 dólares para que vote la prueba esto es impresentable yo quiero que esto llegue en serio se los digo que esto llegue a niveles altísimos esto tiene que llegar a los diputados a los senadores a los abogados que por favor exijan una investigación porque es un tipo de la ONU que está ofreciendo plata para que voten 120 dólares por cada persona que vote a prueba no sé qué les parece a ustedes que no sé si les parece a ustedes